Curiosidades del dugongo. Son estrictamente herbívoros. Lo creas o no, están emparentados con el elefante. Este mamífero puede permanecer bajo el agua durante 6 minutos antes de salir a respirar a la superficie. Los dugongos no tienen la mejor vista, pero lo compensan con un oído excelente. Los dugongos crecen hasta una longitud máxima de 4 metros y un peso de 270 kilos. Los dugongos pueden vivir hasta 70 años. Estos animales son presa fácil para los cazadores costeros, y han sido perseguidos durante mucho tiempo por su carne, su grasa, su piel, sus huesos y sus dientes.